...negativa para ti sobre la actuación. Cuéntame. Cierto. En mi primer telenovela, en la primer telenovela que hice, que no era un papel protagónico, salía yo de amante de un actor. Entonces, este, pues el libreto decía, beso apasionado, ¿no? Chica. Yo tenía por ahí como 15 años, entonces, o menos, como 14 años. Entonces, yo me moría de verdad de los nervios. Yo leía beso apasionado y yo decía, bueno, pues ni entendía bien, ¿no? Pero yo decía, bueno, a la hora de que nos monte el director la escena, a ver cómo va a ser. Y entonces, nos monta el director la escena y el beso apasionado, pero era apasionado de verdad, ¿no? Entonces, yo no sabía ni qué onda con eso, pues realmente estaba muy chiquita. Y eso era terrible. Terminaba la escena y yo me ponía a llorar. Es que, por favor, yo no quiero que me besen así, yo no quiero hacer esta novela y que quién sabe qué. Y pues, total, otro beso apasionado. Nunca hubo escenas fuertes de sexo, ¿no, Cristina? Porque tú sabes que en México la censura, pues no dejaba que hubiera escenas. En aquellos tiempos, no. En aquellos tiempos, escenas fuertes de sexo, ¿no? Pero sí había el beso apasionado y ese tipo de cosas. Entonces, yo sí sufrí muchísimo en esa telenovela con los besos apasionados. Y llegó un momento en que dije, yo no quiero seguir con esta telenovela. Entonces, el productor me dijo, mira, niña, si eres una actriz, tienes que ser una profesional. Ahora estás de acuerdo, ¿no? ¿Ya que eres mujer? Ahora estoy de acuerdo, pero hasta cierto límite, ¿no? Cristina, todo es un trabajo y es una actuación. Aquí tengo que en Yesenia, que fue tu primer protagónico, te pasó algo curioso porque te tocó una escena de luna de miel con tu esposo. Y que entonces te tuviste que tapar el busto con papeles y con tapes y con toda la vaina. Y que estabas tan histérica de los nervios, de los nervios, que sudabas y sudabas y se te cayeron los tapes. Y se me cayeron los tapes. ¿Cómo te sentiste? Horrible. Horrible. Porque fue... Yesenia fue la primer tranovela que hice ya como protagonista. Entonces, fue en la luna de miel. Supuestamente nos acabamos de casar y era nuestra luna de miel. Entonces, leo yo el libreto y es luna de miel. Los dos acostados en la cama. Muy apasionados y demás. Entonces, a la hora de que estaba montando la escena me dice el director, aquí tienes que estar sin ropa. Y yo le dije que sin ropa yo no iba a estar porque no era mi imagen artística el salir sin ropa. Entonces, me dijo, bueno, lo que quiero verte es la espalda descubierta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y bueno, pues ahí improvisando. Estábamos grabando en Veracruz. Entonces, en Puebla. No en Veracruz, en Puebla. Y entonces, de la locación al hotel hacíamos dos horas. Entonces, había que ya estábamos en la locación. Entonces, improvisa con lo que tienes ahí del vestuario, ¿no? Pues un pedazo de tela. Entonces, me pongo mi pedazo de tela en todo esto. Y todo lleno con tapes. Perdón, le di un golpe al micrófono. Hasta que se cayeron los tapes. Exacto. Entonces, todo esto con tape. Y estoy yo acostada, arriba del galán. Y supuestamente estoy dormida. Me tengo que despertar para decirle, mi amor, te amo. Eres lo máximo. No sé cuánta cosa. A la hora que me levanto, entre los nervios, el sudor, las cámaras, todo. Las luces. Pues allá va a dar la tela. O sea, que los tapes se le quedaron pegados al galán en los pelos del pecho. Ok. Tú no te desnudarías ahora en una película, ¿no? No. Todavía. O sea, tú todavía piensas que eso no está bien. Nunca llegas de este agua no de beber, pero no creo, Cristina. No cree que se desnudaría aún hoy en día. Ok. Vamos a regresar con la vida privada de Adela. ¿Sabían que ella vive con un hombre muy apuesto? Les tenemos el chisme. Pero antes los voy a dejar con la inolvidable telenovela Dulce Desafío. Y con una bronca memorable. Un sillón, a ti te van a dar electroshocks, niña. Ay, ¿por qué estás triste, Lucero? Déjame en paz. Ay, yo sé, yo sé por qué está triste. Es que por su culpa, su amiguita Silvia se va a quedar coja. Es una idiota. Y tú, una enajenada. ¡Oye, suéltale! ¡No me suéltale! ¡No te vuelvas a tener conmigo! Ay, un médico, un médico, Rebeca. Mira lo que le hiciste a Marcela. También te lo hago a traer. La niña Graciela y yo fuimos a... Ay, pues a donde se nos dio la gana. ¿Cómo te atreves a contestarme así, eh? ¿Y usted para qué me llama estúpida? Tan pronto venga por Félix, te voy a llevar arrastrando ante él. Ya veremos si no le dices la verdad al patrón. Te va a poner a palos. Haga lo que quiera. Dígale lo que quiera. A ver, yo también le voy a decir que hasta él le compra al Andrés los quesos y hasta las chivas bien baratos. ¿Se te ocurre? Y después le dice al patrón que Andrés está en la robando. Acabamos de ver imágenes de un éxito que ha paralizado a los Estados Unidos y a México. La telenovela María Isabel y Adela Noriega. La protagonista está hoy con nosotros para hablarnos de su vida. Ok, ¿con quién es este joven que tú vives? Mi hermano. ¿Tu hermano? Mi hermano. Cuéntanos de tu hermano. Mi hermano Alejandro, que... Que es mi todo, Cristina. Mi hermano es más chico que yo y... Él, bueno, estudia, está estudiando contabilidad y me acompaña siempre en mi trabajo, ¿no? ¿Te vigila los pretendientes, etcétera? Me checa, sí, sí, sí. Tiene que checar el dato porque... Es que ¿sabes qué pasa, Cristina? Yo soy... Mi punto débil es... Soy bien confiada. O sea, creo mucho en la gente, ¿no? Entonces, desgraciadamente, pues no toda... No todo en la vida es color de rosa y de repente hay gente que está con nosotros y que realmente a lo mejor no nos conviene o no es de verdad el cariño, ¿no? Entonces sí está siempre pendiente de mí y siempre me apoya en mi carrera, ¿no? Siempre está conmigo, me checa en el monitor, me aconseja. O sea, lo amo, lo adoro y es mi todo. ¿Ustedes son dos hermanos nada más? Y una hermana. ¿Ella tuvo un bebé hace poco? Sí. ¿Y tú estás como enloquecida? Yo estoy como enloquecida, es mi hermana Reina, que es más grande que yo. Y yo estoy feliz porque acabo de ser tía. Así, bueno, no tanto acabo de ser tía, pero tiene dos años y meses. Dice que cuando mi productora te estaba entrevistando para este programa, que él entró cuando tú estabas hablando por teléfono con mi productora y hasta se pasó al teléfono. Sí, 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 se pasó al teléfono. Porque además es así de metiche. Es de aventado, es de metiche y tonto. Estaba yo hablando por teléfono con una de tus productoras, Cristina, y llega el Alejandrito, se llama Luis Alejandro, mi sobrino, y llega y agarra el teléfono y se pone a platicar. Es precioso, lo amo y es maravilloso ser tía, es lo máximo que me pudo haber pasado. Cuéntame una cosa, yo sé que durante toda tu carrera, desde que tú empezaste muy jovencita, tu mamá te acompañó siempre. O sea, era una mamá que no te dejaba un segundo sola. Y tu mamá murió hace dos años. Tu mamá murió mientras tú estabas trabajando en Colombia. ¿Cómo tú manejaste esa situación? Porque esa era, tengo aquí en mi nota que tu mamá es tu ángel. Cuéntame. Híjole, Cristina, la verdad es que no, no me siento todavía muy preparada para, para hablar de ese, pues de eso, ¿no? ¿Tú eres el ángel de tu hermano, como tu mamá era tu ángel? Sí. ¿Tú ves por qué te pregunté? Ok. Vamos a no hablar de esto porque te quiero hacer llorar. Ok. Ok. Antes de hacer telenovelas, esta señorita también fue modelo de videos musicales. Aquí tengo un videíto que grabó hace más o menos unos 15 años. A ver si te acuerdas. A ver. Hablando de que niños estábamos, mira que niño estaba él también, ¿no? Divino. 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 ¿Tú alguna vez has salido con él o tú a ti no te ha tocado salir con él? Porque él ha salido con mucha gente. ¿Tú has salido con Luis Miguel? Perdóname si es que sí, que yo no lo sé. Sí, ¿alguna vez he salido con él? No, a ver, usted no se le ha escapado una. ¡No, no! Mira la cara. Ah, sí. No, pero... Pero como amigos y es un ser humano maravilloso, Cristina. Es lindísimo. Y ahora que estoy viendo este video, cuando fui al casting para hacer este videoclip con Luis Miguel, yo no sabía que era con Luis Miguel. Yo iba en los castings y eran 50 mil castings los que había. Entonces un casting más, uno más, ¿no? Y no se conocían ustedes dos. Y no nos conocíamos, entonces, este... Llevo al casting, había 200 niñas, quedan 50 y después quedábamos 20 y tantas, ¿no? Entonces estábamos todas en una sala y de repente le dicen a una niña, a ver, párate tú, y ya se para y empiezan, ¿pasará de estatura a Miki? Yo no decía, Miki, pues quién sabe quién será, ¿no? No, no creo que lo pase, deben ser de la estatura. Y de repente me dicen a mí, párate, entonces me paro, ¿pasará de estatura a Miki? No, no creo que lo pase. Y me escogieron a mí, entonces cuando me enteró yo que era con Luis Miguel, bueno, imagínate, yo era la más feliz. ¿Desde que tú tienes qué edad tú estás trabajando en comerciales? Tengo aquí que hasta en pasarela tú has trabajado como modelo. ¿A qué edad empezaste? Empecé como a los 12 años, Cristina, como a los 11, 12. Tengo que no sabías ni siquiera caminar en tacones. Cierto. Tacos. En tacos. Pero eso te sirvió para María Isabel. Sí. Cuéntame. Sí, cuando empecé en comerciales hice también pasarelas. Entonces empezaba yo, tenía que salir a la pasarela con el vestido de mujer ya más madura. Y tú con 13 años. Y yo con 12 años por ahí. Entonces me ponían los tacones y a la hora de salir a la pasarela pues yo salía al estilo María Isabel, ¿no? De las de acá. No tenía ni idea de usar tacones. Entonces... ¿Para algo te vino bien también esa experiencia? Para algo me vino bien. Pero la aproveché y la saqué en María Isabel. Ok. Luego Adela Noriega se enfrentará a la prensa. A los chismes. Muchos la acusan de haber vuelto en un papel de diva a México que resultaba antipático. La verdad que está difícil de creer. También se rumora que esconde un hijo que tuvo con el expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari. Sus opiniones cuando regresemos. Antes vamos a recordar su boda. Un decenio. Les compartirán juntos. ¡Ajá! Nuestra invitada de hoy en La Popular, actriz, joven y bella actriz Adela Noriega, que ha cautivado al público en la telenovela María Isabel, su regreso a México. Mi hija, de ti se ha dicho tantas cosas. Por ejemplo, me acabo de enterar yo que tienes un hijo con el expresidente de México. ¿Dónde tú estabas cuando te enteraste que eras madre? Aquí en Maya. Ah, cuéntame sobre eso. Y no es un hijo, son dos. Ah, tienes dos, perdón. Tengo dos. Perdón. Ya me... No, de verdad que eso fue terrible. Empezaron a publicar que tenía primero un hijo del licenciado Salinas de Gortari, nuestro expresidente de México. Y después ya eran dos hijos. Entonces, pues me fui enterando que iba siendo madre, ¿no? Entonces, me inventaron dos hijos y me inventaron una relación con nuestro expresidente. ¿Por qué tú dices que es rabia y que es triste? ¿Por qué no te dio risa? Es como si me lo hubieran inventado a mí y me hubiera dado mucha risa. Al principio me dio rabia, Cristina. Yo quería salir a decirle a toda la gente, a todo el público, a mi gente, a mis amigos, que no era cierto, ¿no? Porque la gente lo creía, ¿no? ¿Que tenías dos hijos con este señor? Que tenía dos hijos. Entonces, de verdad, la gente me veía y me decía, ¿y cómo están tus hijos? Y, pero qué desgadita está, no se nota que lo hayas tenido. Era increíble, ¿no? Y, bueno, después ya me dio risa y ahora lo que me da es risa, ¿no? Porque yo al expresidente Salinas de Gortari lo conozco como lo conocemos todos, por televisión y por el periódico, ¿no? Por revistas. Por televisión uno no queda embarazado. Y por televisión no quedas embarazada. No. ¿Qué le respondes tú a las personas, al sector de la prensa que ha dicho que ha regresado tú a México como una malcriada? ¿Con actitudes de diva y que no sé qué y que no sé cuánto? ¿Qué les respondes? Que nunca he sido diva. No soy diva. Ni es mi intención nunca ser diva, ¿no? Yo creo que soy una actriz y es lo que quiero ser siempre, ¿no? Una actriz profesional. Se han portado justos contigo. ¿Por qué tú consideras que te han achacado de esta cosa? ¿Qué quieren crear? Pues yo creo que muchas veces, Cristina, es la manera de vender una revista, ¿no? O de vender, este, publicidad. Ahora lo que me da, te digo, es risa y mi gente, lo que me interesa es estar tranquila yo, conmigo misma como persona y con la gente que me quiere que está conmigo. Creo que como figura pública siempre voy a estar expuesta a que se hable de mí, aunque muchas veces no sea cierto, como en este caso. Pero la gente a la final sabe lo que soy y creo que en la pantalla les transmito, pues, mi verdad, ¿no? ¿Tú estás dispuesta a pagar ese precio? De que, como eres figura pública, te ocupiten y se metan contigo y te divilen. Pues, no, la verdad que es algo terrible, Cristina, porque yo creo que además la vida es... La vida privada de cada quien es privada, ¿no? La palabra lo dice. A mí, en lo personal, nunca me gusta hablar ni de mis romances, los que, si llego a tener algún novio en mi vida, este... Pues, no me gusta, ¿no? Hablar de eso a la prensa, porque creo que es algo muy privado y siempre lo he manejado así, ¿no? No soy de las actrices que me gusta sacar todo lo que es mi vida privada y que si ando con fulanito o con perenganito y que si salí con este o con el otro. Pero tú no te enojas si yo te lo pregunto, ¿verdad? No. Tú nada más que no me lo contestas. Si tú me lo preguntas, no me no. Aquí tengo algo muy simpático en la tarjeta y yo quiero compartirlo con el público. Quiero decir varias cosas a mis colegas, los periodistas, que han dicho que ella... ...